¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición especial de Visión 7, por supuesto, siguiendo paso a paso lo que está sucediendo en Venezuela hoy, en una jornada realmente particular, Agus, porque son las exequias oficiales de Hugo Chávez. A las 11 de la mañana, hora de Caracas, comienza esta despedida oficial, estos funerales de Estado, para esta extraordinaria despedida que se está dando, histórica, por supuesto, al líder bolivariano Hugo Chávez. Nos vamos a ir en vivo a Caracas de inmediato para mostrarles todo lo que está pasando desde allí. Allí está Fernando Alonso, a quien saludamos, por supuesto. Buenas tardes, Argentina. Fernando, contanos un poquito de la situación en este momento. Aquí estamos, la bandera tricolor a media asta. Todo lo que significa el tricolor, la bandera, el brazalete tricolor. El brazalete tricolor es un bestseller aquí, entre los seguidores de Chávez, porque particularmente cuando él estuvo detenido en el año 2002, escribió un bestseller, un libro, con todas las vivencias de su detención. Aquí estamos en un tercer día, aquí estamos en el día donde Nicolás Maduro va a jurar formalmente como presidente de la República, aquí estamos en el día donde las dos millones de personas nunca dejaron de estar aquí presentes, aunque se renuevan, aunque pasan, aunque van y vuelven. Aunque hay algunos que se atreven a decir, entre otras cosas, yo voy a pasar delante del comandante dos veces. Aquí, en esta avenida eterna, en esta avenida de los próceres, como se les llama, la gente hace colas, muchas colas. Todas convergen en un mismo lugar, en la Capilla Ardiente, y van llegando delegaciones. Miren, 60 países tienen sus delegaciones que vienen a rendirle tributo a Hugo Chávez, a despedirlo por última vez. De China, de Irán, de Europa, de Latinoamérica. Aquí está la gente, como lo viene estando desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿cuántas horas de cola? Estamos en vivo para Argentina, gracias por hablar con nosotros. Pase, señor, adelante. Un saludo a Argentina. A ver, dígame. Tenemos más de 24 horas aquí, acompañando a nuestro comandante, como él nos lo pidió y nos lo exigió. Patriotas somos todos nosotros los que tenemos aquí, estamos aquí en pie. Otra palabrita a la compañera ya. Está bien, muy bien. Bueno, vamos recorriendo un poquito, vamos recorriendo. ¿Cuánto hace que está en la cola? Desde las 11 de la mañana del día de ayer. ¿Desde las 11 de la mañana del día de ayer? Pasado de la noche. Allí está nuestra cámara, mire. Ahí le puede mirar y está saliendo en vivo para Argentina. Desde el punto de vista físico, hemos tenido la fortaleza para estar aquí, porque obviamente nuestro líder es la persona que le abrió conciencia, no solamente al pueblo latinoamericano, sino también al pueblo venezolano. Hemos pasado la noche en unidad, siendo hermanos como somos los venezolanos. Tenemos esa facilidad de ser amigos y eso ha permitido que la noche transcurra rápidamente, ¿no? Pero estamos tristes, pues, por la partida del presidente. Gracias, muy amable. Está llegando Raúl Castro. Está llegando el presidente de Cuba. Allí, hacia donde está paneando nuestra cámara en este momento, que es a la izquierda de su pantalla, van a ver ustedes en la entrada. Yo no sé si van a ver en este momento o si ya ingresó, como recién nos señalaban. Pero ese es el sector del ingreso de las delegaciones. Decíamos, 60 países del mundo vienen a rendirle tributo a Hugo Chávez. Vale la pena resaltar algo, chicos, que están allí en el piso, Alejandro, que están allí en el piso de Buenos Aires. Es la primera vez, lo dice la gente, es la primera vez aquí en Venezuela, y esto lo vemos nosotros, que un hecho social es más grande que los hechos políticos que generaba Chávez. Hoy, después de tres días, es más importante la gente, el costado social, el movimiento que generó Hugo Chávez en vida que la propia muerte de Hugo Chávez. Hoy nos llama más la atención periodística las millones de personas que hay acá que la muerte de Hugo Chávez. La cantidad de delegaciones políticas internacionales, algunos con mayores o menores coincidencias a la obra política de Hugo Chávez. Pero esto lo tienen que tener en cuenta aquellos particularmente que con mucho desprecio en algún momento hablaron de Chávez. Acá hay un fenómeno que va más allá. Y como decíamos ayer, aquellos políticos que se congregan en pos de la mayoría del voto como punto de inflexión deben considerar que acá hay mayoría. Pero bueno, vamos a seguir charlando con la gente. ¿De dónde es usted? ¿Desde Caracas? Sí, de Acara, Caracas. ¿Qué edad tenés? 23 años. 23 años, son muy chicas. Acá tenés, a ver, tenías 11 años cuando Chávez llegó al poder. Sí. ¿Por qué estás acá? Contame. Bueno, porque de verdad que Chávez hizo muchas cosas por mí y le debo mucho. Gracias a él, él creó la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde actualmente estudio Comunicación Social. Allí curso el octavo semestre. Ya me faltan cinco meses para graduarme. A ver, decime, desde los 11 años hasta acá, ¿qué fue el hecho político, cuál fue, perdón, el hecho político o la decisión política que tomó, que te despertó? Bueno, cuando... Vamos a intentar, por supuesto, corregir los problemitas de audio producto del satélite, moviéndose nuestro compañero allí entre esa marea roja, roja, rojita, ¿no? Sí, eso es una de las cosas para resaltar, ¿no? Recién bien decía nuestro compañero este desborde de gente en la calle, esta marea roja que cada vez que Hugo Chávez hacía un acto político o social en las calles de su país, convocaba, bueno, esta vez desbordó por todos los costados, ¿no? Digamos, la verdad es que se ha convertido, sin duda, en un hecho histórico de significación internacional. La cantidad de gente que se ha volcado a las calles de Caracas, siete días de funeral para despedir a su líder, es verdaderamente un hito que va a quedar en la historia del mundo, sobre todo, por supuesto, de Latinoamérica. Recién veíamos a Raúl Castro haciendo su ingreso en ese pasillo, en ese corredor de las delegaciones extranjeras que se van ubicando en el hall central, en el patio de honor de la Academia Militar de Caracas para rendirle el tributo oficial del gobierno, el tributo oficial de Estado a un jefe de Estado, a un presidente. Las exequias no serán, no es el momento de sepultura porque va a seguir siete días más siendo velado Hugo Chávez, pero sí es el momento de la ceremonia oficial donde van a participar todas las delegaciones extranjeras, ya el presidente de Irán también. Mahmoud Ahmadinejad ya está en el lugar, también el presidente boliviano, el compañero y también de la hermana República de Bolivia, Evo Morales, también el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, fue uno de los que ya ingresaron a este lugar. Raúl Castro dijo, Hugo Chávez murió invicto, invencible y victorioso. Así se va nuestro querido amigo y aliado de los cubanos como es Hugo Chávez. Esas fueron algunas de las palabras del momento en el cual Raúl Castro estuvo allí rindiendo y cumpliendo guardia de honor junto al féretro de Hugo Chávez. Podemos pasar, Ale, si te parece, a un relato que hizo la presidenta de la Nación de cómo fueron sus horas desde que se enteró de la noticia del fallecimiento de Hugo Chávez y su llegada a Caracas. Dijo la presidenta de la Nación, el martes pasado, ni bien me avisaron lo de Hugo, decidí viajar de inmediato a Caracas. Florencia me acompaña. No podía esperar, infinita tristeza, nuestro compañero, el amigo de la Argentina, había emprendido la partida. Al menos eso creí. Llama a Evo, pregunta, ¿cuándo viajo? Ya, le digo. Le noto la voz muy triste. Llama a Pepe, pregunta si vamos a ir juntos. Claro, le digo. Y viene con su compañera Lucía. Llegamos el miércoles a la madrugada. Elías Jagua, canciller venezolano, me avisa que a las 11 saldrá el cortejo desde el hospital rumbo a la Academia Militar a la que piensan arribar a las 16. Esa es su academia, dijo la presidenta. Allí donde una vez cenamos en la cumbre de países africanos y la CELAC. El acto protocolar para presidentes será el viernes, que es lo que estamos presenciando en este momento. Dice la presidenta de la Nación, continúa con su relato. Le aviso que en esta ocasión lo mío no es protocolar, es lo que le dijo la presidenta Cristina Fernández al canciller Elías Jagua. Y que por eso me iré el jueves. No vine a despedir a un presidente, sino a un compañero y a un amigo. El mejor amigo que tuvo la Argentina cuando todos le soltaron la mano. Le guste a quien le guste. Pepe me dijo en el avión cuando viajábamos que no recordaba en la historia un gobernante tan generoso. Ahora miércoles al mediodía veo a Evo acompañando a Hugo, Nicolás, por Nicolás Maduro, y todo el gobierno en medio de una marea roja tricolor. ¿Cómo me gustaría estar ahí? Escribió Cristina Fernández. No puedo. El calor, mi hipotensión crónica y el médico me lo prohíben. No aguanto más en el hotel. Voy a esperarlo a la academia. Luego de horas, finalmente llega. En la entrada, un tumulto indescriptible. Pido permiso a los soldados y subimos con mi hija a un banco de madera para verlos llegar. Cuánto dolor. Siento que me alcanzan otros momentos. Escribió también la presidenta de los argentinos. Cuando hacemos con Evo, Pepe y Lucía la primera guardia de honor del féretro, no lo miro. Solo quiero recordarlo vivo porque está vivo. Lo compruebo definitivamente el jueves por la mañana, cuando miles y miles comienzan a acercarse a la capilla ardiente. Niños, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, discapacitados, soldados, trabajadores, médicos, docentes, familias, su Venezuela. Algunos lloran, los saludan, muchos se cuadran. Gritan que nunca morirá. Estoy allí, frente a ellos. Me saludan con el puño sobre el corazón o con un beso. Me llaman por mi nombre, me extienden su mano. No se necesita más para entenderse. Hay un código en común. Hombres como Chávez no se mueren nunca. Vive y vivirá en cada venezolano y venezolana que dejó de ser invisible y se tornó protagonista. Este hombre les abrió la cabeza. Ya nadie se las podrá cerrar jamás. Antes de partir, sigue a la presidenta de la nación. Me acerco y sin mirarlo toco la bandera que está en el féretro. Me despido por ahora. Nicolás Maduro y Cilia, su mujer, me acompañan hasta la puerta de la academia. Miles y miles de hombres y mujeres que saludan. Otra vez la marea roja y tricolor que grita. Queremos ver a Chávez. Repiten una y otra vez. ¿No les dije? Se preguntó la presidenta de la nación. Chávez está vivo y está vivo para siempre. Este es el relato que hizo Cristina Fernández y que dio a conocer a través de Twitter. Lo hizo la presidenta de la Argentina para todo el mundo. Vamos a regresar nuevamente en vivo a Venezuela, Caracas. Fernando, te escuchamos nuevamente. No importa que se revista. Amigos. Aquí seguimos en vivo. Chicos, disculpen un poco, pero acá a veces se encienden los parlantes para comunicar cosas a la gente y se nos hace difícil escuchar. Aquí estamos, entre medio de la gente. Aquí estamos con prensa de todo el mundo. Aquí estamos... A ver, yo les voy a pedir a ustedes que definan en una palabra nada más a Chávez. Si pueden, en una palabra. Y vamos haciendo el recorrido por la cola. A ver, a ver. Todos somos Chávez. Hombre de pueblo. Hombre humilde. Bueno. Un amor. Sincero. Honestidad. Más. Hombre humilde. Una palabra que defina a Chávez. Inmortal. Líder latinoamericano y caribeño. Amor, amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Perdón. ¿Mira qué? Bien. Esto es lo que sucede. Si la gente puede, de alguna forma, definir a Chávez o quiere definir a Chávez. Prensa de todo el mundo. Están aquí. Y aquí nos encontramos con una camiseta argentina. Tenemos que hablar. A ver, díganme, ustedes son argentinos. ¿Vos viniste para esto? Sí. Yo soy argentino. Soy de Buenos Aires, de San Martín. Precisamente, estaba, estoy recorriendo Latinoamérica. Me recorrí Bolivia, me recorrí Perú. Y cuando me enteré de esto, automáticamente crucé a Guayaquil y me tomé un vuelo. ¿Y te esperaste encontrar esto? No pensé que iba a ser tanto. La verdad, no pensé que iba a ser tanto. Señor, ¿de dónde es? Hola, ¿cómo te va? Yo soy... Allá está la cámara. Soy argentino, pero tengo 22 años viviendo en Venezuela. Y realmente, demasiado comprometido con Argentina a través de Venezuela aquí. Porque lo que hay es una patria grande, la patria latinoamericana. Y luchando hoy por Venezuela, estamos luchando por la Argentina de mañana también. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Bueno, uno puede seguir recorriendo la cola. Vemos las delegaciones. Decía bien tanto Agustina como Alejandro, que llegó Raúl Castro, que están todos allí. Estamos a la expectativa de lo que pueda llegar a ser a las 11 de la mañana, el momento principal, especial, la ceremonia oficial. Eso va a ser a las 11 de la mañana aquí en este lugar. La Asamblea Nacional en este momento está reunida y la Asamblea Nacional va a señalar y va a votar la posibilidad de que hoy a las 7 de la tarde, de Nicolás Maduro, deje de ser el vicepresidente en ejercicio de la presidencia para ser formalmente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hasta que se vote nuevamente. Fernando... Y en realidad esto ha servido de mucho para que suceda. Sí, sí, chicos. ¿Cómo continúa, más allá de la asunción formal de Maduro como presidente hasta las próximas elecciones, cómo sigue la despedida de Hugo Chávez luego de las exequias oficiales que van a comenzar en minutos nada más? Porque hay 7 días más, ¿verdad? Decías vos, y lo comunicaba ayer Maduro, de velatorio. Pero ¿cómo se va a desarrollar el mismo? ¿Cómo está previsto? Bueno, me parece, la información oficial que tenemos hasta ahora es que después de la asunción de Maduro de hoy, ya directamente, no sé, se van a seguir los 7 días obviamente, pero se va a preparar el cuerpo, se van a tomar algunas horas para preparar el cuerpo, ese cuerpo necesita un tratamiento, ese cuerpo necesita estar de alguna manera tratado para que en la mejor manera posible perdure los 6 días ya que restan. Ahora, luego, ¿qué va a suceder? Hay dos versiones, una que directamente va a ser llevado al lugar donde Chávez dio el golpe en el año, sufrió la detención en el año 2002, quiero decir, y allí se lo puede llegar a preparar y allí pueden ser inhumados. La gente pide que esté en el panteón, la gente pide que esté muy cerca de los restos de Simón Bolívar. Y esto no está confirmado todavía. Si nosotros le preguntamos a la gente, la gente lo tiene como confirmado, pero porque es una expresión de deseo. Pero en realidad se habla también de la posibilidad de embalsamar el cuerpo de Hugo Chávez y exhibirlo eternamente. Esto es una posibilidad que también algunos están pensando, pero esto son decisiones políticas, decisiones de gobierno. Bueno, claro, ayer cuando Nicolás Maduro hablaba en esta comunicación que hizo para todo el país, visiblemente emocionado, decía justamente, el pueblo lo que está haciendo es reclamar la posibilidad de que Hugo Chávez esté allí en el panteón de los patriotas junto a Simón Bolívar, por eso tenemos que terminar de decidir si esto va a poder ser así. Y conversando ayer con Pedro Brieger, nos decía también que la constitución venezolana lo que dice es que para que una persona pueda estar en ese panteón, tienen que haber transcurrido 25 años de su muerte, y que por eso había que ver si todavía la Asamblea Nacional, una vez que se reúne, iba a estar en condiciones de modificar de alguna manera eso y permitir que el cuerpo de Hugo Chávez, como lo está reclamando el pueblo, pueda estar en ese panteón de los patriotas. Si esto sucede hoy, si esto sucede por parte de la Asamblea, esto puede llegar a suceder, pero lo cierto es que la ley dice que tiene que transcurrir hoy, ¿no? La vigente, que tiene que transcurrir 25 años para que el cuerpo de Chávez pueda estar allí en el panteón, que está a un kilómetro y medio donde estamos nosotros acá, con los restos de Simón Bolívar. Por eso, eso es lo que quiere la gente. Ahora, ¿qué va a pasar mientras esto suceda? Bueno, me parece que de aquí a los seis días que restan pueden pasar muchas cosas, muchas cosas. Ahora estamos en el terreno de las hipótesis, ¿verdad? Pero bueno, escuchándolo ayer a Maduro, da la sensación de que no va a ir por el momento al panteón porque se está construyendo justamente, y lo decía, lo confirmaba el propio Maduro, se está construyendo un mausoleo en ese batallón, en el cuartel de la montaña, se está construyendo un mausoleo justamente donde se va a depositar el resto embalsamado del presidente Chávez en una suerte de féretro de cristal. Eso es lo que decía Maduro. Da la sensación entonces de que la inmediatez de una reforma por parte de la Asamblea para que se puedan saltear los 25 años que dice la Constitución y que el cuerpo de Chávez ya vaya al Panteón Nacional, me parece que por ahora, al menos por ahora, es una idea que no se va a llevar adelante. Sí, en realidad lo que sucede es que acá la cantidad de gente ha hecho cambiar muchas decisiones políticas inclusive. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Porque hablábamos con un funcionario del gobierno de Maduro hace... Bueno, ayer. Y nos decía que ellos mismos estaban sorprendidos. Esto sobrepasó a lo que ellos mismos calculaban. Por eso hay decisiones que se van tomando todo el tiempo. Miren, la oposición se ha hablado, ha hablado muy poco. Y no es porque algunos medios no los hayamos buscado. Claro que sería muy interesante escuchar a Capriles en este momento. A ver, cómo analiza él, como el último rival político de Hugo Chávez en las urnas, el más fuerte quizás, si se quiere, rival político en las urnas, cómo analiza este fenómeno social de Venezuela. Cómo analiza esta convocatoria que ha congregado su muerte de 60 delegaciones de países de todo el mundo. Cómo lo analiza él. Digo, es el último opositor a Chávez en las urnas, pero no hay que olvidarse que Chávez le sacó 10 millones de votos. Claro. De diferencia. Fernando, y ahora estos días que has estado ahí, digo, ¿no? Con toda esta marea roja, con todos los venezolanos allí reunidos. Por supuesto, convocados por el dolor y por la despedida a su líder. ¿Qué has podido observar respecto del vínculo con Nicolás Maduro? ¿Qué se dice? Ya que pasás tantas horas ahí con la gente, seguramente has tenido posibilidad de conversar algo de esto con quienes te has cruzado. ¿Qué dicen de Maduro? Mirá, aquí la devoción a Chávez se traslada a Maduro. Digo, esto está claro. Aquí estamos en el sector más radicalizado chavista. Y los que tienen, de alguna manera, un fanatismo no tan exacerbado, al llegar acá, al ver este calor, al ver los cánticos, al ver 60 delegaciones del mundo, a ver todo lo que se prepara, se termina siendo fanático. Digo, si alguien dudaba. Ahora, ayer le preguntábamos a una militante, ya con cierto grado de militancia. Si ellos le perdonarían a Maduro no llevar adelante tal cual el plan de Chávez. ¿Cuál es la primera respuesta? Eso no va a pasar. La segunda respuesta. Nosotros somos Chávez. Nosotros somos el resguardo de la política de Chávez. Y si alguien la quiere desviar, ya nos vamos a encargar. Pero me parece que a esta altura, ese es un análisis, que con todo este calor emocional, no están en condiciones de hacer. Pero hoy, aquí donde estamos, Nicolás Maduro, es tranquilo el presidente. Alejandro. Te decía, ¿no? Que a nivel político, la muerte de Chávez, me parece que ha sorprendido a propios extraños. Me parece que la oposición, durante todo este tiempo de enfermedad de Chávez, y cuando se hablaba de la imposibilidad de poder retornar al poder, y exigía que haya elecciones, se encuentra con este fenómeno. Yo creo que lo último que quieren, desde el primero hasta el último candidato de la oposición, es que haya elecciones en este momento, ¿no? Y creo que ahora, en este momento, se van a estar peleando para no ser candidatos en Venezuela, porque uno imagina un triunfo categórico, con esta circunstancia tan particular que le hablábamos ayer, de que cualquier candidato, en este caso Maduro, va a sacar más motos que el propio Chávez. Sí, o por lo menos seguramente de intentar demorar todo cuanto se pueda, según la ley, las elecciones, ¿no? A ver, es muy claro, la mayoría la tiene el chavismo acá en la Asamblea. Todo está pensado para que Maduro convoque a elecciones en 30 días. Convoque en 30 días. A ver, dentro de 30 días puede decir, dentro de 90 días más votamos, o dentro de 60 días más votamos. Digo, pero él tiene que convocar, no que haya elecciones en 30 días. Él tiene que ponerle fecha de acá a 30 días. Y esto es más o menos el tiempo político que ellos van a medir, que ellos van a establecer. Estamos en pleno fervor. Aquí no se puede hacer un análisis de lo que puede llegar a pasar a nivel masivo dentro de 30 días. Pero me parece que todo hace pensar que semejante cantidad de gente no va a cambiar. Miren, están llegando a Caracas o ha pasado por Caracas un movimiento de 8 millones de personas constante, constante, ininterrumpido. Aquí en este lugar, si nunca dejó de haber 2 millones de personas, esas millones de personas se han renovado. Bueno, ayer cuando Maduro hablaba, ustedes habrán visto la imagen de Maduro arriba de un camión lleno de parlantes que recorría 50 metros y repetía lo mismo. 50 metros y repetía lo mismo. Estaba anunciándole a la gente, concretamente, que iba a haber 7 días más de velatorio. Ahora, Maduro, la verdad, está trabajando, está teniendo un discurso para ser, me parece, el próximo presidente de Venezuela. Y ayer, que su enemigo político más cercano dentro de la interna, no, no es para llamarlo enemigo, se van a enojar acá si me escuchan. Pero digo, su rival político más cercano, que es Diosdado Cabello, salió y dijo, el candidato es Maduro. Acá respetamos la voluntad de Chávez y con esto se ha disipado totalmente toda duda interna, que es por donde quería canalizar la oposición, ¿no es cierto? La oposición quería canalizar postulando a Diosdado Cabello, pero para meterle una cuña interna. No porque quiera, en realidad, pensar que Diosdado Cabello le puede dar un mejor futuro a Venezuela. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes del interior, de la capilla ardiente, estamos viendo la imagen de la madre, de Hugo Chávez. Están todos los presidentes, todas las delegaciones, y falta Nicolás Maduro, solamente. Cuando llegue Nicolás Maduro, comienza entonces esta ceremonia oficial que se va a extender un buen rato, que se piensa que quizás, esto es lo que se decía ayer, aquí va cambiando mucho con el correr de los minutos, que cada presidente tendrá algo para decir, o al menos los que quieran. Ojalá. Al menos los que quieran. Ojalá podamos compartir ese momento. Fernando, si te parece, volvemos enseguida, en vivo, desde Venezuela, del trabajo de Visión 7, de la televisión pública, acompañando esta despedida a Hugo Chávez Frías, a esta marea roja, el pueblo venezolano volcado a las calles para despedir a su líder. Bien, vamos a hacer una pausa, espérenos que en segundito regresamos y por supuesto ya estará seguramente comenzando la despedida oficial del Estado, del Estado de Venezuela, junto con todos los representantes, al presidente, al líder bolivariano Hugo Chávez Frías. Pausa, ya regresamos. ¡Gracias!